Antes de tu brindis, queremos repasar un poco lo que vimos aquí, fotos de tu vida, toda esta gente que te ama, que te agradece. Todo eso aparece en un paño de fotos y vos que sabés de qué se trata esto, tuvimos un pequeño inconveniente. Pudimos musicalizarlo, lo editamos sin música. Es terrible que te pase eso en televisión, ¿no? Lo editamos sin música, pero para subsanar el error, en vivo, un coro gospel de la hostia, hace una de tus canciones preferidas en la vida. Mientras mirás, nos damos vuelta todos el paño, así. Mientras mirás las fotos, suena el ciclo de la vida del Rey León, en vivo, gospel, acá. Música 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 Yo le preguntaba, cuando veía todo esto, cuál era su brindis. Gracias, Pablo Citarella, en la dirección, Natela Welby, Herbert. ¿Por qué brindás cuando ves todo esto? Música Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Brindo por la vida. Por la vida y por todas las vidas que cambiaste con tu vida, Cris. Martín. Nos vemos. No, si brindan, me están pidiendo que brinden. No estaríamos en condiciones. Bueno, ¿sabes qué? Sí, en un minuto. Ay. Por vos, por la tele, por los productores que usan sus sueños para contar historias. Por la tele, por la conciencia de tener este espacio y hacer algo maravilloso. Y por tu familia, que yo por distintos motivos, como sabés, me fui cruzando con todos y es maravillosa. Gracias. Gracias por venir, Che. Gracias. Gracias por estar. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias por invitarme. Como decimos siempre, sí, claro. Es fuerte. Esta obra, esta nueva creación que tenés, realmente logre transformar todo lo que tu corazón y tu mente desean. Gracias, mamita. Es hermosa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Está buenísimo. Hasta la semana que viene.